Me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí Ese deseo de sentir una duda Que la bebida hago preguntar Y sin palabras me encalmas Me llevas a ir a descubrir Todo lo mundo dentro de mí Y en silencio me amas Y puedo vivir De tus suspiros que besan mis sueños Y en silencio me amas Y en silencio me amas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!